Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Maravíctora Pérez Ramos. Este es vuestro canal. Si me queréis seguir, tengo los canales Vicky Pérez y Maravíctora Pérez Ramos canal en YouTube. Buscad en Google YouTube, Y-O-U-T-U-B-E. Yo sé que en Galicia, en las grandes capitales, se controla mucho y hay muchas tecnopatías y van con el teléfono y los voy acompañando y quería que veis una cara amable y es que me comieron toda la cara y me comieron todo el cuerpo, pero soy feliz porque cada día no me habló y por fin, por fin, no me habló y en todo el día fui feliz, fui feliz. Yo no me importa mi aspecto físico, sino que por fin no estuve de manicomio. O sea, mi papá me dijo que si quería podía salir a cenar o de copas. O sea, los tres vamos a salir mañana a cenar y de copas y me van a dar mi dinerito de mi trabajo la semana que viene. O sea, todo cuando de antes de conocer a esa tía, a la candela esa, a los sacos pantín. Y dice que no hable, que lleva un montón de gente y yo creo que no lleva a nadie. Y es que mata gente y trae arriba a gente. Y estoy aburrida de ella, que no me hace falta para nada, que tengo a mi familia y a mis seres queridos y no me hace falta para nada. Eso es lo que quiero decir. Que cada día me fueron acerca de mí y además mal, envenenando y engañando a la gente y diciendo cosas que la gente quiere oír y aprovechándose del estrés, de la falta de descanso o de no comer bien. Y se lo creen todo, que tiene una voz muy potente y se la voy a sacar. Le voy a dejar una voz súper asquerosa, como me dejaron a mí que yo era muy buena niña y muy, digamos, polite, a Itnais y Treyoli. Y ella es así, copiado de mí. O sea, fue un mal a toda su vida. Su madre la echó de casa por una metedora. Le decía a su propio padre que le chupaba la polla. O sea, a la madre la dejaron muda, sorda, las brujas que llevaba Candela, que pagaba Candela. Dejaron sorda y muda a la madre y ciega. Y no la veía o hacía como que no la veía o no la sentía. Y Candela le echaba el broncazo. Y yo encima tenía más que decir. Y se lo perdonaban todo porque fue una niña muy pequeña, muy bonita. Pero era una cursi y una idiota. Y una enana. Y los fichos que tiene son de silicona. Y no come. Dice, come cada dos días. Dice que duerme cada cuatro, no sé qué. Y ya está. Es mal, es mal, es mal. No le quiero nada. Le hablé de favor que la veía en el bolita, la más bolita de clase. Y le dieron GH y yo vecina. Y me vendió. Me echó del hospital, me echó de la facultad, me echó de las prácticas. Y fue todo bello. Y viene aquí para pedir un perdón. Y me bloquea más y más. Con lo cual está genial. Está súper loca. Se puede ingresar y de por vida. O sea, de todo el mar que dice a todo el vecindario, que nadie puede estudiar con ella. Tiene que poner los cascos y escuchar música. O tiene que poner los cascos y ver la tele. O tiene que poner los cascos y hacer algo. O malmeter de ella entre familia, según de quién hable, los que me quieran. La gente que me quiere mucho se reúnen en familia y dicen de qué hacerle. Y generalmente la dejan a caer de un burro. Y por eso no muestra la cara. Porque la dejaron feísima. Y es que no me voy a su Facebook. La dejaron feísima. Esa que ha sido a mí porque dice que soy muy guapa. Lo único que hago es arreglarme. Y me comieron de todo, pero no la vi en todo el día. O sea, soy genial. O sea, soy genial. O sea, tengo esa luz mental. Soy on the move, en la wave, en la onda. Y gracias a Dios a nuestro Señor que se lo pedí. Que se lo pedí de corazón de que le pagara a alguien en la tele o lo que fuese. Y que formase, aunque sea de tapadillo por detrás. Y que no se entera de todo el vecindario en el que me lo quede. O sea, muchas gracias, Señor. Sobre el milagro. Estoy genial. Mi familia me trata genial. Mis hermanas me trata genial. Mis sobras me tratan genial. Y lo di todo. Y por fin no tengo que aguantar a esa señora tan estúpida, loca y amargante. Y no sé si le entra gente a la cabeza, pero siempre fue mala. Y es eminentemente mala y asesina. Además, sin aplicar un labial de cacao. Y está mal. O sea, que hay que tirarlo. Y si parís que lástima me lo denotaron. Le puse un punto negro en el centro que dice que me pone un melanoma como me lo ponga. Y ese está loca. O sea, va totalmente despeinada, sin maquillar, sin lavar de cara, sin poner un hidratante. Sin pintar una uña, ni los sábados. Y es que es una pailana del pueblo de todo. Y no se arreglan esa maña como las uñas de pueblo. Que se ponen bastante riqueñas y sagadiñas. Y un segundo. Pero sí, vale. Tenía bastante cariño a la vía del hidratante y su parís. Así que utilice el demacadema de las infantiles. Y es que mi promoción me quería ver con una cara reconocible. O sea, chapada de ojos, de cara. Y era una cara que no es mía, que es de una señora que vi yo por la calle. Que le pusieron su cara, que era bastante ocurrente. Y de la calle y... No sé, de la calle. O sea, parecía de la calle. Y de esas blancas parias. Y es que... O sea, sé que no soy yo porque es ella. Y quería ver mi mamujero a la que denuncie una cara reconocible por ella. Que decía que era fea de muerte, de matar. Y eso no lo dice ninguna niña normal. Con lo cual es a loca también como una cabra. Y ojalá la maten. Y por asesinar a caburra e imbécil y tonta. Que si me puso chips, Billy, es problema de Billy mío. Que a ella no le interesa para nada. Que le importa. Que... ¿Quién es? Que... A ella qué más le da. Que es una amistad con Billy. Que Billy lleva mi cabeza. O sea, era la cabeza de mi abuela y de mi tía. Y de mi madre que fui heredando. Y de mi papá que fui heredando. Y... A ella que le importa si Billy me pone chips y me pone bonita para él. Y para que sea feliz. Eso no le importa a nadie. No tengo nada en la cabeza. Me hicieron una resonancia y quedé así. Y... De todas formas así sin maquillar. Y hasta... Me encuentro... Una que él. Y... Eh... Mis uñas son así. Me las voy a cortar. Y... Mis hermanas son guapísimas. A mí me las dejaron a caer de un burro. Eh... No sé si fue esa Inma. Pero... Eh... Que nos deje en paz. Que no le queremos nada. Y... Que ojalá se muera. Y que... Ojalá el culpable verdadero. El que super fue. Se muera. Y... Todo el mundo se mejora. Y a nadie les hace nada. Más que a mí. Y por santurrona y tonta. Y... Mato ya. Y... A distancia. Y soy el general. Y... Me da igual todo. Pero... Me quise casi de ojos. Y tengo unos ojos preciosos. Yo desde muy pequeña tengo fotos. Yo desde muy pequeña fui dejada ciega. Y... Estoy totalmente ciega. O sea, se ven... Perfectamente. Y no tengo vida el ojo. Y... Que lo tengo como medio muerto. Y... Pues le voy a maquillarme. Pero no me apetece. Y lo voy a dejar aquí. Pero hoy fue el día más feliz de mi vida. No me hablo candela todo el día. El día que consiga trabajo. Como puse mi foto de perfil. Que la cambié. Le pienso pagar. Para que no me hable jamás. O matarla. Se la matan por ahí de favor por mí. Y... Y... Que está loca. Y que es una cuentista. Que me ha metido todo el mundo por todo el mundo. Que es una niña pequeña. Que no hay nada que hacerle. Que es así. Y... Habla bien con los tíos guapos. O sea, de forma... Que me copia a mí en mi YouTube. Y... Con mi razón. Tiene razonamiento. Y me tal. Me vende. Y... Habla como yo. O como la madre. Como el señor del padre. O como aprende desde muy pequeñita. Que dice que habla desde muy pequeñita. Con un pinchazo de sida. O sea, de... Mind control. Y... O sea, control mental. Y... De lo que se acuerda. Y... Es malísima. No la quiero para nada. Y ojalá se muera. Y nada más. Yo mucho menos en el planeta. No quiero decir esto. Quiero decir que hay personas que son maltratadas. O personas que no saben. O personas que... No comprenden ni entienden. Pero... No. 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 Hay gente que es mala sabiendas. Y... Cuando yo le decía que alguien tiene que ser la hora de la película. Se le decía de coña. Porque decía Bob. Y le decía Bach. Y decía no sé qué. Para respetar de moscas. Y meigas. Y ya no la voy a ayudar más. Ni le voy a escuchar más. Y estoy muy contenta. Y... Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Y... Nada más. Que no necesito para nada en absoluto. Que no me importa ponerla realmente incluso. Que soy una señora 10. Y soy una señora muy bien. Me gusta el emprendedor de la perfumería Mari. Muy caro. 15 euros. Bueno chicos. Pues nada. Como antes tengo suerte. De fea. De fea tengo más suerte que de guapa. Y de guapa me entraban piojos para no hallar. Para que vendiese la cara. Y ya me quedé como me quedé. Y... En cuanto a lo de la piel. La tengo un poquitín grasa. Y eso ya le encontré el truquito. Y es lavarla muy bien de jabón. Y aplicar muy escasa cantidad de hidratante. Muy escasa cantidad de hidratante. Para pieles mixtas y grasas. Muy escasa cantidad de hidratante. Muy escasa cantidad. Y no aceites. Chao chicos. Quería dejar este día remarcable. Para acordarme de lo bien que no pase hoy. Y de lo feliz que fui con mis padres. Que me maltrataban. Y que... Mi mamá me llamó a Sabuñita. Y... No sabía de nada. Pero... Quiere ser más fija que yo. Y que no quede una fija de ojos. Con la raya al medio. Con lo cual... Es feliz mi mamá. Y mi papá. Y mis hermanas. Y... No probé a maquillarme. Pero... Que me cegaron. Me comieron. Me... Me dejaron ciego a 20.000 veces. Y yo no soy una fija de ojos. Y ya soy normal. Y ya me pueden dejar tranquila. Y espero que no me pongan ningún chip. Soy feliz así. Gracias. Además... Ese ponía en los ojos... De otra persona. Quiero decir. Me hablaban por pines. Y no era yo. Y tenía una gran autocrítica. Y no era feliz. Y si no iba perfecta. No era feliz. Y eso no es normal. Y no soy feliz de cualquier manera. Con lo cual... Eh... Fui muy infeliz. Sin los piños. Pero salí sin ellos. Y estoy muy contenta de lo que en que razoné. Y nada más. Que encima me hablaban a la mente. Y era muy autocrítica. Y no era feliz. Y ya soy feliz. Me sacaron todo de la cabeza con resonancia. Sí, chicos. Que no solo me hacía mucho daño a la cabecilla. Y a esa candela. Sino que me hacía mucho daño yo mismo a mí misma. O sea. Hablaba gente que... Aún encima no es ni superior, ni inferior, ni igual. Sino diferente. Y otra queja era que... Me vestí y me arreglaba para ponerme linda. O sea, agradable y bonita. Y ya cambié. Y... Hay gente a la que tengo cruzada de cables. O sea, que ya no voy a poner bonita y ser buena. Sino que voy a ser normal. O sea, me voy a cagar en normal. Voy a ser mal en normal. Y con la gente que me hizo daño. Que me ha feito desde atrás. Y que me puso bello en piernas y en el ombligo. Y en las iglesias y en el culo. Y no la puedo ni ver. Y le voy a hacer algo muy fuerte. Y ya es una ballena. Y saben todo el mundo quién es. Y como soy pinchada por grandes personas. Me van a ayudar en contra de ella. Y me la van a sacar de encima también. También paso de ella. Y la otra vaina en la que la venta también es Maite de Mesías. Tampoco le quiero nada. Pero dice que cobra dos mil al mes. Y... Le voy a dejar cobrar. Siempre que se porte bien. Y... Que... Me dejo hoy también todo el día tranquila. Me hablo un poquito y... Pero bien. Y... Nada más. Que ya soy feliz. Que tengo varias enfermedades crónicas. Me he sido tratando con medicación. Y sobre todo que no fume tanto hoy. Porque no tuve tanto estrés. Sí, chicos. Que me cambiaron los coches. Pero no es que vienen a cacas y a míos. Y eso yo no le doy el culo por dormir tanto. Porque es que me acuesto muy tarde. Y me levanto tarde. Y así es como me levanto desemparanoiada. Que si me levanto a las nueve. Tengo mucho cansancio y... Me emparanoio. O sea... Mi madre se puso elegante hoy. Y... De andar por casa. Y... No sé. He sido muy bien. Lo pasé genial. Lo pasé perfecta. Y... No sé. Creo que ya tengo salud mental. Que por fin no me bloquean para robarme de cara o de tifo o de lo que sea. Que tengo las puertas cortas y gordas. Y que me van a dejar en paz por fin. Sí, sigo. Que no tengo ni pecho. Que tengo unos pecholiños. Y también me van a dejar en paz. Que tengo barricón. Y también me van a dejar en paz. Que tengo un culazo. Me van a dejar en paz. Y que tengo chepa y me van a dejar en paz. Y... Pelos. Y... Me van a dejar en paz. Y... Y... Ya está. Ya está. De nada. De todo. De arriba para abajo. Y me van a dejar en paz. Gracias, señor. Por el día de hoy. Y los redes otorgados. Saludos. Y chao. No me van a dejar ni poner ya siquiera ni colgantes ni bolseras ni nada. Y solo puse unos pendientitos. Y... Eh... No sé por qué. Me... Decían que me sacaban la ropa. Y... Yo es que no vestía. Vestía de vez en cuando. Y... No sé. Pero nega la travesía de comerme. Quitarme la ropa. Y... No me acuerdo de su nombre. Pero aparece en Facebook. Y me están haciendo el ojo izquierdo ahora que me pica. Y... No sé. Soy feliz. Soy bien. Mi paranoia de todo me da igual. Que soy a la mierda. Le di por... No marqué spam. Y lo denuncié. Que me suena claramente la cara de la que me robó. Y... Que soy VIP VIP. Y por ser número 1 de cerro de 92. Soy un 844. De media. O sea, saqué un 865. En... Buf y Coup. Y ahora es un 9. Y... Saqué un 7 y pico en selectividad. Porque bajó mucho la nota. Porque me lo contesté a una pregunta de matemáticas. Que... No venía... No dimos clase. Y... Sabía todo. Pero... No recordaba que no hice hincapié en las matemáticas a la hora de estudiar. Comentaros que hice mucho hincapié en biología y filosofía. Y... Los asesinatos las dejé un poco apartadas. Y... Nada. Que... Saqué el número 1. En el 92, además, con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y... Nadie me ayudó. Y... Por lo menos... Bueno, sí que se me hizo daño. Yo voy a decir que por lo menos no se me hizo daño. Pero sí que se me hizo daño. Y solo por tener esa cara. Y tener el tipo muy bien. Y para esa abalita que era una niña muy guapa. Y... Que era una niña de todo. Y yo tenía... Era la mayoría de tres hermanas. Y... Como ven, me comieron todas a... Los morales y... O sin muertiña me mataron. Y... No puedo ni mover el cuello. Me encuentro fatal. Me mueven las lumbares. Me mueven las cervicales. Y... Creo que lo voy a dejar ya aquí. Sí, ya muy largo. Disculpadme los ojos. Pero me dejaron ciega. Muchas veces. Y... Los tenían preciosos. Y... Así es como me dejaron. Hasta me volvieron a teñir las pestañas de rubio. Y no de moreno. Y de... Persona de negro. Y... Me volvieron a entrar. A ponerme ya en la barba. Y... O sea, se me hacen muchas frutas. Pero me da igual. Yo estaré en mi casilla. Limpiarla. Ordenarla. Tenerla bien. Hoy no hice nada. No lavé los perros. Ni se la acaba. Y... Fui tratada bien. O sea... Es al contrario de todo. Como si estuviéramos en Australia. Y... Creo que voy a seguir así. Sí, chicos. Hay que corte las uñas. Y es que no tengo la punta del dedo. O sea, no tengo tiento. A no ser que ponga las uñas. Y... Uy, se me acaba la batería. Y es que tengo que dejarme la punta de las uñas largas. Que si no, no tengo tiento en la punta de los dedos. Que me lo quita una señora que es muy... Misis. Y... Que es un gran limpiarla también. Y... Tiene su casa muy bien sentadita y desviuda. Y tenía un marido realmente excepcional y precioso. Es vecina nuestra de la casa... Grande. Y... Quiere que lleve las uñas largas. Y... Si no, me quedaría así el tiento en la punta de la uña. Que es para eso. Porque Candela... Tiene las uñitas así. Y las deja hechas una mierda también. Y una guaracha también. Y... No va como debe de ir. Con lo cual... Igual me voy para... Gran Bretaña, Estados Unidos o Nueva York. No sé qué hacer. Pero soy normal. Y... Por fin me van a dejar en paz. Por fin tengo el papito de que estoy bien. Bueno chicos, pues aquí lo dejamos. Quiero decir buena persona y bella persona y tener paciencia para tratar pacientes. Y si no, no me dejaba una amiga que se me metía en la cabeza que por fin... O me cortaron ese pin... O dejo de hablarme. Y es que ella iba fatal y que ya soy yo por ella. Y... Ya no más. Me van a dejar en paz. Chao. Besos. Lo dejamos aquí.